En la región de Antofagasta, vota solamente por una o un candidato a diputado de RN. De esta manera sumaremos fuerza en la lista y podremos elegir más diputados que apoyen el gobierno del presidente Piñera. Mi voto sirve. Piñera es RN. Hola, soy Paulina Núñez, tu diputada de la región de Antofagasta, y te pido que este 19 de noviembre me busques en la P de Paulina. Vota P85, para que sigamos haciendo la pega bien. Hola, soy Andrés Celis. Usted me conoce y quiero ser su nuevo diputado. Y junto a Francisco Chaguán y Sebastián Piñera, tenemos un compromiso a toda costa. Hola, soy Cata del Real, tu futura diputada. Y este domingo, ¡vamos que ganamos! Te invito a votar. Hola, soy René Manuel García, el diputado de Piñera en la región de la Araucanía. Vota por Sebastián Piñera, presidente. René Manuel García, diputado. Pondremos el progreso y el crecimiento en el corazón de Chile. Piñera es RN. Hola, soy Luis Pardo, tu futuro diputado en la Quinta Cordillera. Tu voz en el Congreso. Hola, soy Jorge Durán, el nuevo diputado de Piñera. Y me la jugaré, de corazón, por tiempos mejores. Hola, soy Eduardo Durán. Y quiero invitar a todos mis amigos de San Miguel, Pedro Aguirre Cerda, Lo Espejo, La Cisterna, El Bosque y San Ramón, a ganar este domingo con toda la fe. Hola, soy Julio Barra. Seré su nuevo diputado. El cambio que la gente quiere. ¡Vamos con Sebastián Piñera! Amigas y amigos, estas elecciones van firme y adelante. Soy Francesca Muñoz, su futura diputada. Hola, soy Carlos Ignacio Puchel. Usted me conoce. Cuento con usted para recuperar y levantar nuestra región. Votemos y apoyemos a Sebastián Piñera. En la región de Arica, vota solamente por una o un candidato al Senado de RN. De esta manera, sumaremos fuerza en la lista y podremos elegir más senadores que apoyen el gobierno del presidente Piñera. Mi voto sirve. Piñera SRN. Potenciar la región de Aconcagua es nuestro desafío. Terminamos con los turbasos. Ley de puertos, urgente. Los puertos contribuyen a nuestras regiones. Vota Chaguán, vota Piñera. Hola, soy Kenneth Pugh. P-U-G-H. Tu futuro senador por la región de Valparaíso. La gente del Maule está cansada del turismo electoral. Por eso, vota local. Vota Juan Castro. Hola, soy Germán Becker. Y desde el Senado me comprometo a seguir trabajando para lograr mayor financiamiento y autonomía para nuestras regiones. Junto a Sebastián Piñera se vienen tiempos mejores. En la región de Coquimbo, vota solamente por una o un candidato a diputado de RN. De esta manera, sumaremos fuerza en la lista y podremos elegir más diputados que apoyen el gobierno del presidente Piñera. Mi voto sirve. Piñera SRN. Piñera SRN. Para todos los chilenos. Y que nuestra voz se haga escuchar. Piñera tenemos mejores. Uniendo los corazones vamos a ganar. Piñera SRN. Piñera SRN.